No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Mi mariachi se despide Mis canciones bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche Porque se que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Que bonito lo bonito compa Miguel Se escucha bonito compa Regulo Caro Brindaré por el cariño Que por mi solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo y olvido Al final con dos besitos Que te de muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar